La señorita Josephine El santo de este bonito barrio Con su querido padre El señor César El señor César En este bonito vestido Josephine ya dejando de ser Una niña en esta noche Ahora ahí es Una señorita Enseguida que el señor César Lo pasará presentando Ante toda la sociedad A su queridísima hija Josephine Time stands still You're the end of the sea Venga los fuertes aplausos por favor Ahora sí Vamos a invitar también Una fotita por favor Seguirá ahí Los amigos de Estudios Ales Que están presentes Gracias por ver el video